¡Suscríbete! ¡Iñiguez! ¡Está Murilo también esperando en el área! ¡Viene el centro de Olivares! ¡Gol! ¡Iñiguez! ¡Gol! ¡Abrignone! ¡Se viene Santiago por el centro de la cancha! ¡Buscaba Blanco al piso! ¡Iñiguez recupera el número 2 de Aldo Sibis! ¡Sale! ¡Elegante! ¡El jugador Iñiguez tocando para Curuchet! ¡Y se suman todos al ataque! ¡Busca el segundo al tiburón! ¡Centro! ¡Gol! 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 ¡Vecién ahora va a presionar Luna sobre Iñiguez! Iñiguez y el pelotazo frontal habilitado. Cervera lo tiene. ¡Cervera! ¡Travesa! ¡El equipo de Mariano! ¡Centro de Jurda de Villalba! ¡Arriba Iñiguez! ¡Gol! 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 Mucho más adelantado y tapando con presión la salida de los... Recupere Iñiguez, le va a quedar a Pesadilla. Pesadilla Cervera, el Mariano, el Espina está... ¡Bus! ...y no pudo terminar bien la jugada, pero tuvo dos posibilidades. Atención, que ha llegado Ferreira al piso. Emanuel Iñiguez. La hizo muy bien Cervera, muy buen control, se mete en el área. Para Cervera, Cervera la retiene. Tocó Olivares para Rufino Lucero. Bien abierto Iñiguez, pégale que está... ¡Ahí que Arini! Sobre el palo de la... Cortaba Bravo, pelea Curucha, la saca Rizopatrón. Iñiguez. Se viene abajo con el pecho, la durmió en central. Se viene Iñiguez, libre por el medio Bravo. Prefiere meterla para Curuchet. Descarga... ...del fútbol argentino. Martínez que juega, casco. Hace mucho que el Boca-River no se juega en el Monumental. Los últimos han sido siempre la bombonera. Trabali ganaba Martínez, pelota... Revienta, el arquero de Aldo Sibi. Recibe solito Manzur. Gana Iñiguez. Mete profunda para Riaño. Gana el ex Boca, le pega el arco. Y ahí es donde aparece el disruptivo Walter Núñez para generar ese uno contra uno contra Inda de Cochea. Desequilibrar y enviar el centro para... Controla Morelo. Salida mala. La regala para el queco. Se viene Villalba, levanta la cabeza. Ya viene pasando Palacio. Viene Iñiguez, eh. Todo pelota. Todo pelota. Va Emiliano. Sigue Emiliano. Toque de Andrada. Buena combinación. Bien, Iñiguez. Apunta al área. Iñiguez en centro. Y está... Y además salta mucho. Se viene Luna. Aparece en escena Lago. Lago con Iñiguez. Gana muy bien. El mencionado. La tira Iñiguez. Va para Cervera. Saca Rizzo Patrón. Con el arquero Iñolotti. Ese tridente que estabas nombrando, Agustín Morazo. Lo utiliza el Luciby. Es una situación que le es favorable. Cuando lo mete a jugar a Ian Escobar alto. Con Oliver. Iñiguez para Lucky Dine. Exigido. Se le fue larga la pelota a Lucky Dine. Tremenda. La volea. Supera González. Va a metir el centro de González. No. Desborda por la derecha. Siempre González. Centro. Saca Iñiguez. Completa Morelo. Bien arriba pared. Devuelve Morelo. Hace lo propio Ortega. La baja. Y muy bien Lucero. Entrega para Iñiguez. Mete un buen. Controla el marcador central. La pincha. Buscando aquí a Cervera. La baja de cabez. Y ya la deja Correra. Sale del área Torre. Tiene para apoyarse en Iñiguez. Juega con el central. Enganchó Iñiguez. Le va a pegar. No. La metió Iñiguez. Habilitado Cervera. Cervera por el fondo. Exacto. Porque el 9 titular. El que tiene el 9 habitualmente. Es David Romero que no está porque está lesionado. Le queda una semana más porque estuvo desgarrado. Viene Cervera. Buen corte de Río. Enganchó contra Bravo. Atención que va Batista. La pide Sanabria. Enganchó Batista. Iñiguez a la pelota. Bien por el árbitro. Y va a la contra de Aldo Cid. Urra sin querido. El Gordo Pereira. La mucha deriva en poder de Axel Oyolava. Axel metía con todo abajo. Iñiguez le queda el Gordo Pereira. Y se desespera Walter Coyete. Allí fuera de la zona de Cal. Va la pelota para Cervera. Se la lleva con el taco Cervera. Pura polenta. Cerca del área chica. Lucero la sacó para Iñiguez. De cabeza llegaba Emanuel. Esta fue buena. Y sale Axel Oyola. Y va la academia por el segundo. Axel la pide Coronel. La pide Coronel. La pide Coronel. Coronel en el centro para Nasta. Y cortó con lo justo Iñiguez. Sigue el 10. Olivares. La sacó con Iñiguez. La baja Iñiguez. Cervera. Milton Aguero. Debrites para Lucero. Quería tocar con Maciel. La gana. Por aquel sector Zuliani. Peleaba Ferreira. Perdía. Chambiner vino. Allí va Delford. Gana en velocidad. Viene el centro. La pelota no le pudo quedar a Blanco. La sacó. Mete el centro. La rechaza de Matei. Le va a quedar Iñiguez. Desenfunda. Va el disparo. De Iñiguez. Habrá tiro de esquina para el tiburón. El centro. El primer palo. Generó el espacio. El toque por abajo. Iñiguez. La pelota para estudiantes. Arriba Vega. Devuelve Iñiguez. Rebota en Brites. Arriba Lugo. Arriba Briñone. También no la baja. Intenta salir jugando limpito. Mete desde el fondo. Pelotazo largo de Soto para Rosales. Golpe de cabeza en el fondo. Era del jugador Iñiguez. Le queda para Arclevio Reaño. Se nos va la primera etapa. 42 minutos. El pelotazo de Gaby Díaz. Manda Díaz para Colman. Saca Iñiguez. De frente en Morelo. Vuelve a defender al Docibi. Porque corre por la izquierda Marinucci. La tiene el Chueco. Quería enganchar hacia afuera. Ya no tiene pase y tiene que saltar línea. Rizo Patrón. La juega al medio para Luna. Fue con todo Iñiguez. Morelo. Guerra. A la espalda de Quirós. Se impone Rufino Lucero. Saca Quirós. Pugliese. No puede Gianluca. Recuperamos. Le cae la pelota a Cervera. No podía Riaño. Devuelve. Nuet. Pierde ahora. Con Iñiguez. Sale jugando. El número dos de Aldo Civi. Pelotazo largo para que corra Cervera. Va contra Rosales. Y la va a correr y ganar. Ya venía para Facundo Juárez. Pegale Facundo. Está en el área Facundo. Facundo. Facundo le pegó. Se desvía. Y le puntí a Iñiguez. Aleja el peligro. Imagino varios torneos de verano acá. Ingolotti. Iñiguez. Mire Lomedrana dentro de la cancha, ¿no? Sí, sí, está metido. El pelotazo para Cervera. Sale a marcar Bravo. Cervera que... Va a volar más allá de la mitad de la cancha. Para saltar Iñiguez. Contra Nasta. Va Olivares. Le ganó. La primera... Bien el capitán. Germán Díaz. Centro de Germán Díaz para Rosales. Golpe de cabeza de Iñiguez. Otra vez para Germán Díaz. Saca mejor parado. Goitia. Respondía Ortiz. Saca Ariel González. Y a correr ahora con el chueco. Se viene Marinucci en el área. Espera a Ferreira. Primero Iñiguez. Completa. Hasta el fondo. Va a tirar el centro. Llegó muy bien. La dejó para Marinucci el centro. Iñiguez. Despeja con la cabeza. En el punto del penal. Ya la toma Cobos. Sigue Cobos. La pierde Cobos. Gana Iñiguez. Sacaría. Elことas. Cello de회osa. Cuando ya veis Parka. Mejor que 고quisima. El tres cedilla. Después del penal. El Three grievas. El dos.